No sé, yo me encanta la música, me he dedicado a esto desde hace un poquito y lo vivo todo así con mucha ilusión y estoy hoy como una niña chica. Así que la primera vez se llama La Casa del Árbol y espero que os guste. Vamos a vivir en La Casa del Árbol más alto Bailaremos, danzaremos en la copa de salto en salto Veremos el amanecer dentro de un árbol Sufriremos la presión de vivir tan alto Pero mientras tanto, pero mientras tanto Viviremos en La Casa del Árbol más alto Y si me declaro en fuga Tras la eléctrica chispa que aguarda este instante Incendiarás tus bengalas de rescate Y al mínimo temblor girar Al mínimo temblor girar Y desaparecer al mismo instante Vamos a vivir en La Casa del Árbol más alto Dejaremos en La Casa del Árbol más alto Dejaremos en el asfalto todo quebranto Y al máximo temblor girar Y al mínimo temblor girar Y al mínimo temblor girar Y al mínimo temblorfirman Tus bengalas te rescate, y al mínimo temblor girar, al mínimo temblor girar, y desaparecer al mismo instante. Y si me declaro en fuga, tras la eléctrica chispa, ¿qué aguarda este instante? ¿Qué? Incendiarás tus bengalas te rescate, y al mínimo temblor girar, al mínimo temblor girar, y desaparecer al mismo instante. Al mismo instante, al mismo instante, al mismo instante. Vamos a vivir en la casa del árbol más alto, seremos únicos testigos, seremos únicos testigos de este impacto. Gracias. 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 Gracias.